Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con porcelana para hacer un joyero muy lindo y bueno, está muy de moda, Cavalli lo sacó por ahí de primavera a verano 2013 hay camisas, vestidos, etc. y bueno, vamos a usar tres platos y dos tazas esa es la altura que yo escogí, pero bueno, ustedes pueden hacerlo un poco más alto si lo quieren y pistola de silicón acuérdense que al utilizar silicón caliente, pues es muy peligroso porque se pueden quemar ok, vamos a ir pegando primero la taza en la base, volteando nuestra tazita y vamos a poner una generosa cantidad de silicón en la base de nuestro platito tengan mucho cuidado de no quemarse, por favor siempre les repito esto porque, bueno, los accidentes con silicón caliente son muy perjudiciales para la piel vamos a ir pegando se seca de inmediato ahora sobre el borde con mucho cuidado vamos a tratar de, pues, atinarla a la orillita y pegamos y bueno, no sé si han visto muchos vestidos, faldas, sacos, blusas, anillos, pulseras todo de porcelana y se ve encantador tengan cuidado ahí me fui un poco chota, pero bueno espero que a ustedes les salga un poco más derechito repetimos y y y y y y y y Listo. Pueden utilizarlo de inmediato. Se acerca súper rápido. Y así es como queda. Espero chicos que les haya gustado mucho. Es muy rápido, muy sencillo. No nos tardamos casi nada en hacerlo. Dos minutos. Teniendo todo a la mano. Y bueno. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like. Y voy a subir más videos. Adiós. Adiós.